¿Qué tal amigos? Me complace anunciaros una nueva colaboración dentro del canal. Sword Amocles nos va a traer las tareas del Xbox Game Pass cada martes. Cada martes, cada miércoles, vamos a dejarle también un poco de margen. Hoy llega el primero de esos vídeos y le quiero dar desde luego la bienvenida y sobre todo agradecerle enormemente que haya decidido colaborar con esta sección. Os dejo en la descripción su canal y además también dentro de los canales recomendados del canal va a estar el propio canal que tiene en YouTube. Tarea del Game Pass. Mensual recopila 2000 recursos en Terraria. Esta tarea no es complicada en sí, lo único que consiste es en acumular 2000 de recursos en el juego. Ya sea madera, piedra, cobre o cualquier otro recurso que podamos obtener en el juego. De momento en que tengamos 2000 nos saltaría la tarea como completada. Esta tarea se puede hacer en modo unjugador o en modo multijugador, da igual. Se irá acumulando material y de momento en que tengamos los 2000 nos saltaría. También se puede hacer en el tutorial. Todo lo que recolectemos en el tutorial del juego nos contaría. Y así podemos aprovechar de paso y sacarnos el logro de completar el tutorial del juego. Es un logro que es bastante sencillo. Yo he tardado aproximadamente 35 o 40 minutos en completarla en solitario. Pero también dependerá de las ganas que le pongáis y si estáis, como he dicho, acompañados o solos. Tarea del Game Pass, semanal, consigue 3 victorias en clasificatorias en Marvel vs Capcom Infinite. Esta tarea dependerá mucho de la habilidad que tengamos en los juegos de lucha, ya que lo que tenemos que hacer para obtenerla es ganar 3 combates online. O sea, básicamente tenemos que ir al modo online del juego y ganar 3 de las partidas que nos encuentre el juego. Realmente, como he dicho, dependerá mucho de nuestra habilidad, pero bueno, durante estas partidas se pueden sacar varios logros. Yo de hecho obtuve 4, obtuve sin miedo, maravilloso, Hellscom New Challenge y subiendo peldaños. Pero como todo juego de lucha, tiene muchos logros de jugar X números de partidas. Por lo tanto, si queréis, no tenéis que ganarlas, solo con que juguéis X 5 partidas ya tendríais un logro. A las 10 tendríais otro logro. Por ganar bien perfecto. Hay varios logros que se pueden obtener con facilidad, sencillamente jugando varios combates. Pero ya te he dicho, la tarea en sí consiste en ganar 3 partidas online. Tarea mensual del Game Pass. Gana 4 logros, como el explorador experto y más, en Minecraft Dungeons. Esta tarea en sí no es complicada. Lo único que consiste es en conseguir desbloquear 4 de los 24 logros que tiene el juego. En el momento en que desbloqueemos el cuarto logro, sea el que sea, no saltaría la tarea como completada. Si ya habéis completado todos los logros del juego, o sea, tenéis los 1000 Gs, lo único que podéis hacer es esperaros a que saquen el DLC y sacar alguno de los 4 logros en el DLC. Puesto que, al tener todos los logros, esta tarea no la podríais completar porque consiste en que salten los logros. Tarea del Game Pass mensual acumula un recorrido de 5 de distancia en The Long Dark. Esta tarea consiste en acumular 5 kilómetros caminando. Básicamente consiste en irse desplazando y cuando lleguemos a los 5 acumulados nos saltará la tarea como completada. Esta tarea se puede hacer tanto en el modo Winter Mute, que es en modo campaña, como en el modo supervivencia. Yo recomendaría este último porque ya nos deja directamente en un punto y podemos empezar a desplazarnos y obtener la tarea rápidamente. También podemos obtener el logro el primero de muchos, que consiste en sobrevivir el primer día en una partida. Básicamente para ello lo que tendremos que hacer es encontrar una cama, descansar 12 horas y una vez nos despertemos ponernos a pasar el rato otras 12 horas. Y así automáticamente nos saltará este logro. Y ya está. Saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete!